Hola, hola familia. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien a todos. Bienvenidos a este nuevo mecanismo que está implementando GD para transmitirles a todos los usuarios, porque igual yo soy un usuario más, este nuevo canal de información y educación para que todos los de esta gran comunidad podamos hablar el mismo idioma. Mi nombre es Hernán Acevedo, soy un usuario más de ganancias deportivas y adicional a eso, pues soy parte del grupo de los educadores que GD ha decidido implantar para todos o traerles, perdón, a todos ustedes para que podamos aprender muchísimas cosas juntos y podamos trasladar este negocio a muchísimas, muchísimas más personas. Les voy a hacer un pequeño, una pequeña reseña de qué es esta nueva academia, la cual GD trae para todos ustedes. El fin de esto es que a través de este nuevo canal, todos los días ustedes puedan recibir diferentes capacitaciones y en diferentes horarios, ¿ok? Tenemos horarios a las 10.30 de la mañana, que esa es la primera. Tenemos horario a las 2.30 de la tarde y a las 6.30. Vamos a estar enseñando cómo afiliar personas, cómo activar paquetes, cómo utilizar wallet, cómo congelar bitcoins, cómo presentar un ticket debidamente y muchísimas, muchísimas cosas más. Somos un grupo de 6 educadores, los cuales día con día uno de nosotros les va a estar trasladando pues diferentes cosas y les va a estar pues informando de cómo es que nosotros podemos hablar el mismo idioma todos. Pues bien, como ya ustedes saben, GD ha venido haciendo diferentes cambios, diferentes cambios y la intención de la compañía como tal es que todas las personas que estamos aquí en este megaproyecto podamos llegar a hablar el mismo idioma, que todos sepamos cuánto vale un euro, cuánto cuesta una membresía, cuál es el tipo de cambio y todo, ¿ok? Que usted, si no tiene un sponsor, el cual tenga mucho tiempo para dedicarle a usted, pues usted se pueda sumar a este canal y de mismo modo usted pueda también conectar a todos sus referidos a este canal y usted pueda estar tranquilo de que va a encontrar toda la información. Vamos a hacer presentaciones de recorridos por la página, que es un wallet, cómo se paga y muchísimas, muchísimas cosas. El día de hoy el tema es cómo descargar la wallet Exodus y cómo guardar sus semillas y las funciones básicas. No vamos a profundizar mucho en demás funciones de Exodus, únicamente vamos a hablar de la seguridad, de enviar y de recibir dinero, ¿ok? Pues Exodus es una wallet súper, súper sencilla, descentralizada y dicho por los círculos de soporte de GD, es una de las wallets que menos irregularidades presenta a la hora de hacer pagos, ¿ok? Nosotros sugerimos, más no imponemos, solamente le vamos a compartir el día de hoy esta wallet. También se pueden utilizar muchas. Entonces, ya en el camino, pues, les vamos a estar compartiendo cuáles son más o menos indicadas para pagar, para evitar que los paquetes, pues, en algún momento no se lleguen a impactar. Pues bien, hoy con ustedes va a estar el educador Juan Carlos Torres. Él les va a compartir desde cero cómo es que nosotros descargamos una wallet Exodus, guardamos sus semillas, el por qué guardarlas y adicional a eso, pues, cómo enviar y cómo recibir. Posteriormente, vamos a tener capacitaciones de cómo congelar los bitcoins, cómo descargar Binance y entre otras, ¿ok? Así es que, sin más, los dejo con Juan Carlos Torres y él les va a estar compartiendo, pues, la pantalla y les va a estar mostrando cómo es que descargamos Exodus. Hola, hola, chicos. Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Esto es una prueba de sonido. Ya vamos a ir a arrancar inmediatamente con la información. Quisiera saludarlos, pero me encantaría que me pusieran un 7 para saber si me están escuchando bien. Quisiera un 7 en la sala para saber si me están escuchando bien. Excelente, muy feliz y agradecido esta mañana poder compartir con todos ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Torres, un educador más de ganancias deportivas, pero también soy un usuario más de esta grandiosa empresa, de esta grandiosa oportunidad. Hoy vamos a hablar sobre Exodus. Ok, vamos a hablar básico lo que tenemos que aprender porque hay muchas personas que llegan a nuestras oficinas diciendo, vengo a cambiar los Bitcoin, pero ni siquiera saben cómo enviarnos el Bitcoin. Entonces, eso es un tema sumamente básico que hoy vamos a aprender y vamos a hablar muy enfatizado en temas de seguridad, porque la seguridad, aunque usted no lo crea, en esta wallet es vital. Es su dinero. Recuerde esto, es su dinero. Entonces, que no se le quede ahí sin poder usted decir, bueno, listo, se me vino las semillas, las perdí, no sé qué hacer, perdí la plata, y yo no quiero que a ustedes les pase eso. Entonces, por eso es que voy a hacer mucho énfasis en este tema puntual. Somos casi 600 personas en la sala. Yo creo que vamos a superar las 600 personas en la sala. Pero bueno, yo estoy muy contento con ustedes. ¿Por qué? Porque hoy es un gran día para aprender. Y si usted así lo cree, tome nota. ¿Ok? De verdad, hoy vamos a hablar temas tan puntuales que usted va a decir. ¿Tan sencillo era? Sí, tan sencillo era. Pero no se asuste. Mañana volvemos a capacitar. Ahora a las dos y media, ahora estábamos acá con nuestro socio, amigo y líder Hernán Acevedo. Nada más que las horas que él dio son horas de Costa Rica, porque yo sé que aquí hay gente de España y de todos lados del mundo. Entonces, ahora estaba leyendo el chat, pero sí es recordarles que las horas son horas de Costa Rica. ¿Ok? Entonces, chicos, voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Para que ya vamos al grano. Vamos a ser muy puntuales, no solamente con la hora de entrada, sino muy puntuales con toda la información para poder siempre cumplir con nuestras metas de tiempo. Entonces, chicos, voy a compartir mi pantalla. Bueno, ya ustedes me indican. Vamos a ver. Debería verse. ¿Se ve? Excelente. Bueno, chicos, número uno. Vamos a ir a nuestro buscador de aplicaciones. En este caso, en mi caso puntual es una App Store. Si usted tiene un teléfono Android, sería un Play Store. Y en Huawei, no sé cómo sería. Pero ahí vamos a poner Exus, así puntualmente Exus. Y a mí me encanta enseñar esto desde acá por un tema muy, muy puntual. Me encanta leer sobre la Wallet. ¿Qué es lo que pasa con la Wallet? ¿Qué calificación tiene? ¿Si tiene comentarios positivos o negativos? Porque todo eso es información para mí. Entonces, eso me encanta. ¿Para qué? Para que la gente vea que uno puede investigar antes de decir, bueno, voy a tomar esta Wallet como para poner mi dinero. Es que yo quiero que usted entienda eso. Aquí usted va a poner su dinero. Entonces, la calificación de 5 tiene un 4.7. O sea, tiene muy buena calificación. Y está en el número 4 de finanzas. Ya subió del posiciones. Ayer estaba en el número 10 y hoy está en el número 4. O sea, esto se está actualizando. ¿Verdad? Lo que pasa es que esta Wallet solamente está en inglés. Y tal vez usted me diga, mira, es que yo no hablo inglés. Bueno, no se preocupe. Los pasos son tan sencillos, tan sencillos, que prácticamente no hay pérdida. ¿Ok? Son solamente enviar, recibir y vamos a hablar puntualmente el tema de las semillas, que es la parte de seguridad. ¿Ok? Entonces, ya vimos la calificación. Ya vimos en qué lugar de finanzas está. Y ya vimos el idioma del que está. Pues ahora sí, hablamos la Wallet. ¿Ok? Entonces, voy a abrir la Wallet. Y la Wallet, cuando usted la abre, sale exactamente como va a salir en este caso aquí puntual. ¿Ok? Ya ahí está cargando. En la pantalla principal van a salir todas las monedas que usted ha agregado a su seguimiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que usted las puede eliminar y usted las puede volver a agregar. Las puede eliminar y las puede volver a agregar cuantas veces usted así lo desee. Pero vamos a hablar ahorita sobre la parte de seguridad. Vamos a irnos al menú abajo, donde salen los cuatro cuadritos al lado derecho de su pantalla. Ahí es donde está el menú. Y vamos a ir donde dice profile. Enfocados en la parte de security. ¿Por qué me voy a enfocar yo en esta parte? Porque me he topado con personas que me dicen, Juanca, es que yo perdí mi teléfono. ¿Cómo hago para entrar otra vez a Exus? Y yo guardaste las doce palabras, que son las semillas. ¿Qué es eso? Ahí es donde empieza el error o el horror. Y ahí es donde yo sí quiero decirles a todos ustedes. De verdad, saquen tiempo para guardar esas semillas porque eso es, pero, puntual. Sin esas doce palabras, aquí donde dice backup, si yo toco ahí, él me va a desplegar una frase secreta, que son las doce palabras. Si yo mantengo presionado esto, él me indica las doce palabras. Yo esta wallet no la uso, ¿verdad? Por si quieren copiar las palabras, no es problema. Esta es una wallet de prueba. No es problema para mí enseñar las doce palabras. Lo que sí quiero es enseñarles esas doce palabras, tiene que copiarlas en el orden que viene y como vienen escritas. ¿Por qué? Porque si esto, usted cambia de teléfono, se le pierde el teléfono, se le daña el teléfono y usted del todo no pudo recuperar las doce palabras y suponiendo que usted tenía unos mil, dos mil, cinco mil dólares ahí guardados y esto pasó y usted no tiene esas doce palabras, ese dinero ya nunca más se va a poder recuperar. ¿Por qué Exus no usa correo electrónico? Es descentralizado. Al estar descentralizado, no hay manera de uno decir, mira, yo mando un correo para recuperación. No hay manera. Entonces, yo sí quiero que por favor usted saque su tiempo, revise sus doce palabras y por favor, de corazón, guárdelas en el orden correspondiente. Apúntelas en un papel, guárdelas en el correo electrónico, guárdelas en las fotos favoritas. Póngalas en caja fuerte, donde usted quiera hacerlo, pero esas doce palabras no se pueden perder. Ahora bien, avancemos un poquito. Ahora bien, usted le puede crear un código de seguridad. Si, si usted lo desea, lo puede hacer. Si usted no lo quiere hacer, no pasa nada. Al último, a quien es el responsable de usar su teléfono o manejar sus finanzas, es usted mismo. Pero yo sí le voy a dar una recomendación en todo. Todo lo que tenga seguridad, aplíquelo para todo. Ok, póngale el código de seguridad, si tiene huellas, si tiene Face ID, póngale todos los parámetros de seguridad que usted pueda tener, porque ahí es donde está su dinero. Yo no creo que usted, su cuenta bancaria, usted tenga el usuario de la contraseña por ahí visible en todo lado, ¿no? Yo no creo eso. Entonces, esto es como su cuenta bancaria, pero de Bitcoin. Entonces, sí es importante que usted pueda aprovechar ese tema de seguridad hasta más no poder. Ok. Entonces, ahora bien, hay gente que me dice, Juanca, ¿cómo envío dinero? ¿Cómo recibo el Bitcoin? Esa es la segunda parte de esta capacitación. Y aplica para todas las criptomonedas. O sea, si yo toco Ethereum, él me va a dar la opción de enviar y recibir. Si yo toco Cardano, él me va a dar la opción de enviar y recibir. En todas se ve exactamente igual. Pero como estamos hablando de Bitcoin, hablemos de Bitcoin. Entonces, vamos a tocar Bitcoin. Ven que hay dos flechas, una a la izquierda y una a la derecha. La flecha de la derecha de su pantalla, que está inclinada hacia abajo. Esta es la opción de recibir. Si yo toco esta flechita, él me va a dar un código QR y un alfanomérico. Recordemos que la BC1 no es compatible con ganancias. Entonces, él me da otra segunda wallet. Y esta segunda wallet es solamente tocar esta flechita y ya no empieza con BC1. Por ende, esta con solamente tocarla ya es la copia. O usted puede darle share, o sea, compartir. Si usted desea compartir esto por medio de correo, Whatsapp, Facebook, Instagram, lo que usted quiera, usted lo puede hacer. Pero con solamente tocar el alfanumérico, ya usted copia la dirección y la puede enviar a la persona que le va a enviar a usted los Bitcoin. ¿Ok? Y eso es para recibir. Ahora, para enviar el Bitcoin, es la otra flecha. Por ejemplo, aquí yo podría pegar la dirección. O yo puedo perfectamente escanear un código QR. Entonces, él me habilita la cámara, ¿verdad? Y yo perfectamente escaneo el código QR de la persona. Esto es enviar y recibir. Y aquí, esto es vital. Usted puede poner el dinero en Satoshi, que sería cero punto, cero cero algo, ¿verdad? O lo puede poner en dólares. 500 dólares. Un ejemplo. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando pagamos los paquetes de ganancias, es recomendable ponerlo en Satoshi. Tal cual sale cobrado. Así tal cual lo vamos a enviar. La Wallet tiene una comisión. Entonces, usted tiene que tener también ese dinero adicional para el costo del envío. Chicos, esta ha sido la capacitación básica de Exus. Gracias. Gracias.